No concentraste en ti, en ser bien diferente, al entregar placeres. Y siempre te da miedo, el explorar lo nuevo, que pobre amante eres. Cuando llega el momento de expresar sentimientos, y demostrar que quieres. No sientes lo que siento, y te falta el aliento, como otras mujeres. No te das por entero, de la forma en que quiero, si la ilusión se muere. Las cosas más bonitas, destruyes placeras, y con eso me hieres. Me voy para otro lecho, donde vaya otro lecho, en busca de placeres. No sirve, si eso ya más te da más, que pobre amante eres. Quieres ser elegante, en todos los instantes, y eso si no sufrirte. Eres fría y pasiva, y parece no estar viva, que pobre amante eres. Te busco sensaciones, delirios y emociones, pero nada sucede. El amor, el amor, tú lo haces, y la pasión te nace, igual que otros bebés. No quieres ser amada, que a mí no inspiras nada, ni que yo me sinceré. Desnuda, desnuda yo te veo, y ya ni te deseo, que vale, y que me quede. Me voy para otro lecho, donde vaya otro lecho, en busca de placeres. No sirve como amas, si eso ya más te da más, que pobre amante eres. Que pobre amante eres, ya no concentras tu mente, en hacerlo rico y diferente. Que pobre amante eres, si no sientes lo que siento, pues ya te falta el aliento y no puedes. Que pobre amante eres, tú no te das por entero, de la forma en que mamita yo quiero. Que pobre amante eres, y las cosas más bonitas, no te gustan las cebitas. Que pobre amante eres, que pobre amante eres, pues si yo quiero no quieres, y con eso tú me hieres. Que pobre amante eres, y te busco sensaciones, mil delirios y emociones. Que pobre amante eres, y te busco sensaciones, mil delirios y emociones.